Rodas y también el Mercadoza, a ver quién la mueve, ya se suman los altos, los centrales, entre ellos Keiner Gutiérrez al área, 35 minutos, tiro libre a favor de Chelajú, Rodas que la pone en movimiento dentro del área, atento, cabezazo, balón que se va hacia afuera, se acaba de salvar el Iztapa, la primera llegada de peligro por parte de Chelajú, pero seguimos iguales, 0-0 todavía Luis. Y tenía esa voz de profeta porque buscó muy bien esa pelota Oliver Rodas, le queda muerta a Juan Luis Cardona.